¿Qué tal? ¿Cómo están queridos empresarios? No, ahorita, que gusto saludarles En este domingo de capacitación Ya con un tema Que Estamos en el presierre De la semana de hablar de los productos Elix En este caso de los de lanzamiento Que tienen que ver con Este Los productos Que están a base de adaptógenos La verdad, ayer nos fue muy bien Con la capacitación que tuvimos Y recuerda que el día de hoy te voy a compartir La presentación tanto de ayer Como la de hoy, gracias por acompañarnos Si deseas Poder compartirla, lo puedes hacer en este momento Para que pueda la gente Conocer un poquito más Y el día de hoy tenemos un tema Muy especial y que responde también A las dudas que ha tenido La gente con respecto a cómo Recomendar los productos Elix Es decir, cuando el Elix O cuál es su diferencia Cómo se pueden recomendar No te lo pierdas Va a estar muy interesante Y la verdad, pues Este no va a estar tan extenso Como el de ayer Pero sí va a estar También muy centrado En alguna de tus dudas Espero que nos puedas acompañar En esta transmisión Voy a estar también Conectado para poder Responder a tus Dudas A tus comentarios Para que puedas No perder esa transmisión Y mantenerte atento Atento En este importante tema Atento, atento Me acordé de Ponchito El virtual Este Fíjate que El día de hoy también La página de la Tercera Certeza Anuncia Otro tema Especial Por parte de la La financiación Andrea Martínez Y el nutriólogo Homero Cantú No te lo pierdas El día de hoy Este Por la tarde Hay también sesión Que cierran ellos También su panel De expertos Para que tú puedas Conocer más La verdad Si no has visto A alguno de ellos Por favor Contáctalo Están ahí grabados Es la verdad Información valiosa Cada uno de ellos Expone En base a su experiencia A su punto de vista A la oportunidad Que ha tenido De probar el producto Para poder compartir Con las demás personas Dosificaciones Recomendaciones Que tipo de padecimientos Y ya estoy aquí Conectado también Disculpa Este Ya está por aquí Pate Aguilar Irene Torres Saludándonos Y pues No te pierdas El día de hoy Esta importante Capacitación Con los expertos De la Tercera Certeza Así que Vamos a iniciar Con nuestra capacitación Y primero que nada Es importante Que podamos conocer Eh A que nos referimos Cuando hablamos De un producto Eh Denominado Un elixir Cuando nacieron Los productos Eh De estos que estamos Platicando el día de hoy Cuando nació El Viodab Elixir Uno de los primeros Que marcaron El referente Los adaptógenos Lo recordarás Fue el Moscovit Por el poder utilizar Salud con clorela Este El poder ya Se me acabo casi Pero ahorita Me lo salto Nuevamente Bien aquí está Este Existen Algunas Eh Términos Que es importante Que tú te puedas Identificar Solamente con un pequeño repaso ¿Verdad? Pero cuando hablábamos Acerca del producto Viodab Elix Perdóname Del Moscovita Hablábamos de una Incursión De un nutriente Con un potencial Adaptógeno Algo En la base En materia De adaptógenos Fue algo que Elevó mucho Las expectativas De vida De bienestar De la gente Que nos acompaña De forma constante Que consume suplementos Y que tenían La capacidad O la necesidad De poder conocer De qué manera Podemos Nosotros regular Funciones En el organismo Porque decíamos Oye Héctor Es que De repente Me siento con mucha energía De repente Me baja la energía De repente Siento calor De repente Siento frío Entonces existen organismos Perdón Existen situaciones O condiciones En el organismo Que obedecen Al estrés Al sistema inmunológico A la buena alimentación A los factores ambientales Que modifican Situaciones Que tienen que ver Con nuestro estado emocional Con nuestro metabolismo Y si estas No se pueden controlar De una forma adecuada O si nosotros Sometemos al cuerpo A diferentes condiciones Que lo alteran Vamos a tener Alguna condición Que pueda Afectar Y dígase El punto de afectar No solamente A que cause algo de daño Sino A que va a provocar Un cambio en el organismo Que puede tener Una consecuencia Positiva O no positiva Este Que requerimos De agentes reguladores Como los adaptógenos Entonces cuando llegó Moscovita La verdad Fue uno de los Acontecimientos Más importantes En el mundo Del bienestar Y sobre todo En Neovita Por tener un producto Punta de lanza Como lo fue Moscovita Sin embargo Este Como características Cuando salió Pues obvio Era un momento En el cual Se estaba investigando Acerca de los adaptógenos Se estaba utilizando En diferentes cantidades En base a los suplementos Y empezamos a tener Testimonios Utilizándolo Para tonificar el hígado Mejorando Las funciones Reproductivas Si bien lo recuerdas También Por sus funciones Antioxidantes Fue recomendado También Para mejorar Las condiciones Del metabolismo De las grasas También de aumentar Y mejorar La vida De las células Pero desde el punto De vista De la regulación De sus funciones No de su tiempo De vida Como lo hacen En manos Antioxidantes Y empezamos A ver Como los rusos Lo utilizaron Para tener Mejores Seleccionados Mejores deportistas Para elevar El coeficiente Intelectual De sus científicos Para poder Generar Estrategias Bélicas Más efectivas Más poderosas Sometiendo A otros A sus Condricantes A temperaturas Menores Que en ellos Aunque todos Somos sensibles A la temperatura Gracias al tomar La rodeola Rosera Pudieron Estarnos Preparados Entonces Eso nos fue Dando a Otras Materias Y a la Empresa Neovita Un camino En base Al uso De los adaptógenos De hecho Hay corrientes Muy importantes Dentro de los Especialistas Que conforman La materia Los estudiados Los médicos Que están Utilizando Los productos Como la doctora Carmen La doctora Liliana Este El doctor Roger En paz descanse El doctor Erasto También Este Lo hizo En gran forma La doctora Este De Este Se me fue El nombre Pero ahorita Bueno Yo me acuerdo De la clica Massage ¿Verdad? Este Que lo están Utilizando Como un Una materia En sus Este La doctora Susi Este En sus temas En sus Materias Curriculares De De universidad Para poder Mejorar En las condiciones Del ser humano Entonces Lo empezamos A meter Tanto En la cuestión De adaptógenos Que pues Hubo Versiones Así como Lo hubo En la pandemia Las hay Actualmente Con respecto A los productos Inmuno Antican Este VitaFX Jarabe VitaFX T Y luego salió VitaFX Caps Y luego Salió El Neo 19 Y luego El triple Forte Y Se va Actualizando Este En materia De nutrientes Así ha pasado Con los adaptógenos Entonces quise darte Un pequeño referente Para que si tú eres nuevo El día de hoy Sepas un poquito De lo que hablamos Sepas De la vasta Variedad Que tiene La empresa Neovita En productos Especializados O de funciones Múltiples Para que tú Vayas viendo De qué manera Se ha avanzado Y cómo se van Especializando Conforme pasa el tiempo Fíjate que Una de las primeras Diferencias ¿Verdad? Al momento de poder Hablar De estos dos productos Es En la cuestión Pues para empezar En los nombres ¿Verdad? El nombre De Bioadab Elix ¿Verdad? Tiene como El principio Fundamental Para poder Apoyar A la gente Que pueda conocer De sus funciones Pues es Es que Tiene Una cantidad Específica De adaptógenos Con funciones Que ahorita Vamos a ver Específicamente Pero ahorita Te doy un poquito Una palabra Clave ¿Verdad? Con funciones Energéticas Este Moduladas ¿Verdad? Tiene más A A una Generación Y expulsión De energía O una Generación Y mantenimiento De la energía El poderla Tratar Y podernos Proteger Ante los embates Del estrés ¿Verdad? Sin embargo Por eso También los colores Esos colores Fuertes Como lo son Un verde fuerte Que está rodeando El lobo El lobo Y ahorita Una base Roja Altamente Energética Y un Cinturón Dorado O de tono Socre Pues se lanzó En este lanzamiento De poder Conocer El que Se pudiera Tener Una imagen Tener una identidad De un producto Denominado Elixir ¿Verdad? Ahí este Haciendo un poquito La contracción De la palabra Hasta la palabra Elix Con un fin Principalmente De mercadotecnia Para que pudiera Enunciarse Que es un elixir Que es una combinación De ingredientes Recuerda Con funciones Adaptógenas Antioxidantes Pero que componen En cierta forma Como si fuera Con todo el respeto A la palabra Funciones O cambios Mágicos De transformación ¿Verdad? No tanto de la magia Que de sacar un conejo Ni mucho menos Pero si De poder llegar A donde otras sustancias No han llegado Y que provocan Beneficios Poco antes Vistos En la medicina herbal O en la medicina Contemporánea ¿Verdad? Entonces Aquí tenemos Las dos imágenes Y quiero Ya resaltar un poquito La cuestión Del biodapelix Y por un lado De las guagandaelix Vemos pues imágenes Digámoslo así Una de mucha energía De mucha Este Fortaleza Y otra de mucha paz De mucho equilibrio Como lo es Al guagandaelix Aquí En estas dos partes Desde la imagen Estoy poniendo Enumerados Los ingredientes Y pues tengo Algunas anotaciones Para que tú puedas saber Del lado Este Derecho Viéndolo tú De frente a la pantalla ¿Verdad? Tenemos aquí 19 ingredientes Que forman parte Del biodapelix ¿Verdad? Y del otro lado Tenemos Ashwagandha Melisa Y pasiflora Tres ingredientes Bueno Este Aquí hago referencia Este lo puse En rojo Porque es Exclusivamente El milagre de manzana Solo viene Para el biodapelix ¿Verdad? Pero del 18 Más aquellos tres Son los que componen La fórmula De ashwagandha Elix ¿Ok? Entonces estamos hablando De un producto Como te he platicado En la evolución Que para seguir Utilizando los adaptógenos Pero darles Otra connotación Darles otra función Con una base adaptógena ¿Verdad? Se utilizaron Un adaptógeno ¿Verdad? De De uso Este Superior Digamos Superlativo Así como lo es La rodeola rocea En el campo energético Así lo es Ashwagandha En la cuestión De De adaptógeno En la parte De la relajación De la paz De la tranquilidad Entonces Empezamos nosotros A enunciar De que manera Se pueden estar Este Diferenciando ¿Verdad? Ya vimos En la cantidad De ingredientes En la presentación En el nombre En los colores Ya hay una Diferenciación importante Por otra parte En la fórmula Ya empezamos a ver Este Empezamos a entrar en materia De que manera Se pueden Este Diferenciar Vamos a ver Quien los empieza a saludar Para saber Que es lo que continúa En la siguiente diapositiva Dice A poner en práctica Este conocimiento Comenta Pate Aguilar Excelente Irene Torres Familia Aguilar Es clara Muchas gracias Se refiere a la información Tuxtla Gutiérrez Neovita Nos comenta Que se va Fíjense que Ahí como que En la red Se pasan los comentarios No sé que Será una falla En internet Pero dice Saludos De Tuxtla Gutiérrez Lucina García También nos acompaña Lucila Guerrero También Anita Buenos días Doctoróloga Flor Solís ¿Cómo estás? Colega Saludos Como siempre Con tu alegría Y tu buen ánimo Lucila Guerrero Buen día Virginia Neovita Mónica Pérez Celia Contreras Paz Paz Zin Zin Paz Zin 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 Yo me dijeron que es de Zin Zunzan No sé El producto Bendiciones A todos Ya nos Praticas Paz De donde viene este Apellido O este Alias Que estás teniendo Si es que no es tu apellido Lili Rodríguez Feliz Y exitoso día Guadalupe Pineda Saludos ¿Cómo estás Lupita? Ali Jiménez Riquísimo el producto Me encantó Que bueno que ya lo tienes En tus manos Y ya en tu ser Alias La verdad es delicioso Y el otro Buen día A don Daniel Maldonado Yanes Aquí capacitándonos Excelente Y ya saludando A toda la gente Que lo sigue Bueno Vamos a iniciar Este ya Ya iniciamos Pero vamos a iniciar Describiendo Cada una de las fórmulas Y quise yo también Acompañarme Con algunas imágenes Como tú te podrás Dar cuenta Ya desde el día de ayer Hicimos algunos cambios Recuerda que siempre Utilizamos alguna forma De que auditivamente Sensorialmente La parte kinestésica Y visualmente Tú puedas Recibir información Que te Facilite la comprensión De los conceptos Que tratamos Entonces Nada más voy a hacer Así como que Un cambio De mira Y regresa ¿Te acuerdas Cuando usamos Esta del Viodab Elix? Ahora estamos usando Esta Vamos a ver Los cambios Esta es Toda relajación Toda paz Toda concentración Y esta es Toda emanación Toda creación Toda expulsión Todo compartir ¿Ok? Bueno La definición Del Viodab Elix Nos dice lo siguiente Dice Elixir único Adaptógeno Y concentrado Aquí Ahora si que Se da Un Quien vive ¿Verdad? Se da un empate En las funciones ¿Verdad? Y no existiría Una Diferencia Pero En la siguiente Este Definición ¿Verdad? O parte De las funciones Del producto Dice Diseñado Para lograr La adaptación Integral Del cuerpo Y evitar Los efectos Del desgaste Físico Y mental En la vida Diaria De toda la familia Fíjate que Hay una palabra Muy importante Y pues aquí Le doy los créditos A nuestra química López Quintero Que dice Es un producto Diseñado O sea Existe Una forma En la cual Hay una respuesta Ante la gente Ante las necesidades De la población Para poder sacar Un producto A la venta ¿Verdad? Para poder sacar Un producto A la distribución Para sacar Un producto Para el bienestar De la gente Entonces tenemos Aquí el Roda Belix Partido en esta imagen Tomando en cuenta Que es Un diseño Nutricional Para Establecer Las funciones De adaptación Dice Y evitar Los efectos Del desgaste Físico Y mental En la vida Diaria De toda La familia ¿Ok? Es decir Para chicos Y grandes ¿Verdad? Aquí ya nos damos También una diferencia Que es Aquí si lo recomienda Para toda la familia ¿Ok? Dice Mejora el estado Del organismo Ante el estrés Físico Y mental Es decir Tiene una preparación Tiene una función Va a actuar Sobre el organismo Ante Los embates Que tenga El estrés Si una persona Está estresada Si está teniendo Un examen Si tiene una preocupación Si tiene un familiar Enfermo Si no tiene dinero Si tiene una Falta de paz En lo emocional En lo mental En su trabajo En la casa En la oficina En todas partes ¿Verdad? Pues va a representar Un efecto En el organismo Y el adaptógeno ¿Verdad? Va a actuar De forma de decir ¿Y sabes qué? Déjame recubro Los órganos Déjame preparo Este Una carga Hormonal Este Más estable Menos explosiva Menos descontrolada Para que no pueda Existir Un daño al organismo A causa del estrés Aquí también Un poquito Se puede empatar La fórmula Con el otro Elix Que es el Azwaganda Sin embargo En la parte final Rematamos Bueno Perdón En la penúltima Dice Contribuye a mejorar El estado de ánimo ¿Ok? Cuando estamos Con una depresión Con una preocupación Con un letargo Emocional Con una Este Incluso con una Dificultad Para identificar Qué es lo que estoy sintiendo Qué es lo que me está pasando ¿Verdad? El ingrediente adaptógeno Va a actuar Para poder Evitar Que el estado anímico Tienda a la baja Tienda a la depresión Tienda al desánimo Haya un desgano Y disminuye también El potencial Del ser humano ¿En qué? En lo emocional En lo colectivo En lo familiar En lo productivo En todos esos factores Y roles Donde nos desenvolvemos Se va a tratar De que esto No acontezca Bajando O disminuyendo O alterando Y la gente Pueda tener Un deterioro En su salud De forma integral Y en la parte final Dice aquí Regula la respuesta Del sistema inmune Eleva los niveles De energía En el cuerpo ¿Ok? Si te fijas Regula la respuesta Del sistema inmune Y en este caso Esta es la regula Por eso decíamos Este si entra En los padecimientos Del ánula tiroides Del sistema inmunológico A diferencia De las manda helix Y por último Dice eleva Los niveles De energía En el cuerpo Entonces Aquí no te dice Controla tu energía Dice eleva Los niveles De energía En el cuerpo Cuando existe Una baja energética En el organismo Podemos En ocasiones Identificarla Y nosotros no Porque estamos En tantas cosas Que mentalmente No identificamos Pero hay gente Que si nos dice Oye Te ves cansado Oye Como que no lo estás Haciendo de buena forma ¿Verdad? Oye Estás enojado Oye Estás deprimido Oye Algo te molestó Bueno En ocasiones No sabemos Porque no nos estamos Viendo en un espejo Pero existen personas Que nos lo pueden informar Bueno De igual forma Oye Nos ven Ay Como que ya lo estás Haciendo muy a fuerza Oye Estás cansado Un ratito Oye Te sientes bien Oye Algo te está pasando Bueno Todo lo que refleje Una condición De disminución De apagamiento De disfunción En el organismo La va a poder Este Adecuar El verdad Elix Ok Espero que Esta explicación Te sea clara Te sea concisa Y te permita El poder Comprender Vamos ahora A la Aswaganda Elix Y se dice El real milenario Ambos los son Como les decía Hay un empate Dice Creado Hay otra intención Se ha creado Para lograr La potencialización Adaptación Y relajación Y relajación Fíjate como Aswaganda Elix Desde la segunda Función Ya empieza A enunciar El para qué Está dirigido Para qué Fue realizado Dice Adaptación Y relajación Física Y mental Del organismo Ok Potencialización Adaptación Y relajación Física Y mental Ahí tiene una función Este bidireccional Potencializa Adapta Y relaja Ok Potencializa Potencializa Adapta Y relaja Dice Mejora en gran forma La función cognitiva O otro plus importante La función cognitiva Todos Todos los procesos En los que está presente El aprendizaje El recordar El organizar La memoria Concentrarse Entender Y emplear El lenguaje De forma adecuada Es decir Conectarnos Con lo que decimos Este Calcular Entre otras funciones Tiene que ver Con las funciones cognitivas Fíjate que En una Tuve la oportunidad De escuchar A nuestra Este Licenciada Flor Solís A nuestra licenciada Este Jenny Hernández Nava Este Tuve la oportunidad De escuchar A la Compañera Pili Después La Este Especialista En bienestar Pili Este Doctora Pili También Este Así Preparada La doctora Carmen A la doctora Liliana Y pues Claro que Hoy no voy a perder A la licenciada Este Adriana Y el licenciado Mero Porque Han dejado Cada uno De ellos Una Información Muy importante Para poderla Utilizar Como Les ha ido Con sus pacientes Como Les ha ido En la Dosificación Y todo Esto Permite que Nosotros Podamos Tener De nuevo Este Conocimiento Y que Lo estemos Actualizando El conocimiento Te das de cuenta Que Es como Una Una Masa Moldeable Que tu dices Oye Hoy la requiero Muy delgadita Porque Nomás Requiero Lo más importante Es decir Tres puntos Importantes Te das de cuenta Que le hiciéramos A la masa O la plastilina Y le hiciéramos Delgadita Y pudiera Entrar O diciéramos Oye Sabes que Hoy necesito Que sea Como un Tapón La moldeamos Un poquito Más gruesa Le ponemos Un tapón Aquí Acá Y eso Para que No entre Un conocimiento Diferente ¿Verdad? Bueno Jenny Decía Oye Sabes que Siento yo Que cuando Ahora que Me estoy Organizando Con mi Agenda Con mis Pacientes Dice Lo hago Más rápido O Les dijo A ella Se me lengua Menos la Traba ¿Verdad? Se me traba Menos la lengua En el lenguaje Este coloquial Y de Y de broma ¿Verdad? Entonces Esto está Ocurriendo Y te invito A que tú Lo puedas Realizar Yo también Digo Además de que Tengo que Estar aquí Tomando Mi Chlorela En ocasiones Dejar una Velocidad Titánica Y Este Revulsiva ¿Verdad? Que si mi esposa Oye No te entiendo Entonces Me ha ayudado Mucho La guaganda ¿Verdad? Para poder Narajar un poquito Darle tiempo A que las palabras Puedan Saborearse ¿Verdad? Y que pueda Esto Compartirse De la mejor Manera Así que Si te vas Dando cuenta Por eso Es importante Es importante Que aunque Lo estemos Repitiendo Ve sacando Lo más Importante Para ti Si conoces Una persona Que tartamudea Que se le Dificulta El poder Hablar Con mayor Claridad Si le Tienes Que explicar Como diez Veces Las cosas Es un producto Es un producto Que puede Ayudarles En gran Forma Dice Actúa Como un agente Relajante Y aquí te dice Aquí no te dice Un agente Energético Te dice Un agente Relajante Adaptógeno Capaz de Protegerte En procesos De estrés Depresión Ansiedad Sin afectar Tu rendimiento Físico Y mental Entonces aquí Es algo muy importante Cuando nosotros Hablamos De que Puede llevar a cabo Una relajación También Lo comentaba La doctora Carmen Lo comentaba La doctora Iliana También La nutrióloga Flor Hablaba un poquito De eso De la relajación De la importancia Del sistema nervioso Que no es un producto Que te va A tumbar Que no es un producto Que te va A noquear En caso De que tú Tengas actividades Durante el día Pero lo que sí Lo vimos también En ejemplo De la nutrióloga Janet Que dice Oye Fue tanto Mi desgaste Que cuando Mi cuerpo Necesitaba Un relajante Lo obtuvo Un traguito Y pude Relajar Es muy importante Desde Guadalajara O desde Colima ¿Verdad? Colima Guadalajara Este Por acá Comentaba Que en el área Del Pacífico Ya pudo Este Despertar Sin embargo Ya decía Oye Yo escuchaba Cuando decían Pasajeros Que llegaron A Guadalajara O sea Había un grado De conciencia Pero sin interrumpir El descanso ¿Verdad? Entonces Que maravilloso Producto Teníamos nosotros Aquí a la mano Que nos permite Que actúa Como un agente Relajante Que adapta Este A nuestro Índigo Para protegernos Del proceso Del estrés De la depresión Que ya Son palabras mayores Ayer decíamos Que viene En la parte De la capacitación De ayer Que es algo Muy importante Que es algo Muy común Que la gente Que se están Cerrando los comercios Que la gente Que tiene familiares Este Con COVID Que la gente Que está preocupada Para que no le dé el COVID Que el que no se ha vacunado Que el que ya está en contacto Por su trabajo Con una persona Con COVID Todo esto Va pasando Por diferentes Este Estados Emocionales Que empiezan Como un estrés Como un nerviosismo Pero ya En gran manera Pues pueden llegar A la depresión O incluso A enfermedades Este Más Más agresivas Más degenerativas Del sistema nervioso Incluyendo el Parkinson Incluyendo los Este Ataques de estrés Cuestiones Muy Este Complicadas Que conforme avanzan Es más difícil salir Bueno Este producto Puede actuar Desde el punto de vista Preventivo O ya actuar En un tratamiento Además de eso Verdad Sin afectar Tu rendimiento físico Y mental Quiero mostrarte Ahora algunas imágenes Que me van a apoyar Aquí en En la capacitación Fíjate que Esta Te la voy a agregar Ahí para que Tú la puedas tener Estudiando Acerca de los Adaptógenos Afortunadamente Existen Conceptos Muy bien Establecidos Muy bien Fundamentados En los cuales Existe Ya una Información De las Altas Adaptógenas Que ahorita Te voy a leer Un poquito Pero quiero mostrarte Yo la imagen De que manera En los casos De los Adaptógenos Nos hablan Acerca de Funciones Calmantes Y viene ahí La flor del loto ¿Verdad? Algo muy Hay como Me gusta mucho Porque también Me recuerda mucho Al logotipo De la Doctora Y compañera De nuestra colega Flor Solís En su Consultorio Tiene ahí Una imagen Muy Muy holística Muy de Relajación Muy de paz Muy de bienestar Del tipo Integral Entonces Empieza Ella a tener Una forma De decirle A su cliente Oye Vienes a un lugar De bienestar ¿Verdad? Fíjate que Esto es importante Cuando hablamos De los Adaptógenos Porque así Podemos Tener Respuestas Ante las principales Dudas Y necesidades Entonces Podemos decir Que el Viodab Elix Va a Atender Una Forma De poder Llegar A Las personas Que desean El poder Energizarse Con Viodab Elix ¿Verdad? Energía Viene ahí Un rayito En color verde Yo lo preferiría Rojo Pero bueno Así venía En la imagen Viene verde Es día de bienestar Y calmantes Sedantes Con el Ashwagandha Elix Y viene también Algunas imágenes Mira por eso Quiero compartir Te la voy a mandar Porque ahí vienen Los grados De acción En la memoria En el estado De ánimo Y en el vigor Vienen algunos Que tenemos Otros que no tenemos ¿Verdad? Pero pues ahora sí Que se utilizan Recuerda que no todos Son permitidos Se van Conforme se van estudiando Se van permitiendo Y de esa forma La química Lo burdes quintero Nos los va compartiendo Pero mira Aquí está el reishi La rodiola La hechizandra La hamaca El ginseng Y ashwagandha Todos los tenemos Ya afortunadamente Con nosotros ¿Verdad? Esto es como Una escalerita Donde podemos ver La ashwagandha Aquí Y la rodiola acá Como si fuera Un termómetro De De energía ¿Verdad? O en base A la relajación Donde la ashwagandha Está en la punta Y acá Podemos ver De qué manera En la ashwagandha El reishi rojo Y la bacopa monieri Están en la parte De las calmantes Y energizantes El cordíceps El pana ginseng Y la rodiola rocea Entonces Esta imagen ¿Por qué te la quise poner aquí? Porque esto también Ayuda a que vayas tú Dando respuesta A la gente Que te hace preguntas Con respecto a Oye Héctor Pues cuál me tomo O cuándo uno O cuándo otro ¿Verdad? Entonces esto va a ayudar Para que nosotros Podamos tener En todo momento La oportunidad De poder responder A la gente Que tiene Una duda En cuanto a Cómo tomarse el producto Y si existe Un problema Que tenga que ser Con el Este Desánimo Con la depresión Recurrir A la ashwagandha Elix Y si existe Lo que tenga Oye lo tengo que levantar De la depresión ¿Verdad? Ya 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 Tuvo su duelo Ya Este Le lloró A su familiar Ya Este sufrió El El cambio En el trabajo Pero de qué manera Puede esta persona Este tener Un cambio Que pueda llevarlo A la energía Entonces Ese es un proceso En el cual Podríamos nosotros Llevar A un paciente A un cliente En el orden En el orden De relajarlo O de activar Ok Espero que esta información Este siendo de mucha utilidad Para ti Vamos a pasar a otra Que también Me gusta Pero antes de ello Antes de ponerte esta imagen Que también te la voy a compartir Quiero salir un poquito De la presentación Y quiero Quiero leerte un poco Porque también de aquí viene Este Una parte importante Del conocimiento Mira aquí están De donde saqué Las frases Pero aquí mira Tengo este Que te lo voy a compartir Dice Este Adaptógenos Suplementos Para combatir el estrés Ok Todos los adaptógenos Como tal ¿Verdad? Tienen una función ahí Dice Equilibrio Este es a menudo El aspecto Que más Pasamos por alto En nuestro día a día Los humanos Parecemos Prosperar En el caos Fíjate Que apunte Tan importante Entre O sea No quiere decir Que no vamos a tener problemas O sea Los problemas Pero tienes que sacarle Todo el provecho Dice que Los humanos Prosperamos Ante el caos ¿Por qué? Porque nos somos fuertes Conocemos nuevas herramientas Conocemos nuevas soluciones Nos hacemos más tolerantes O explotamos Pero Aprendemos a controlarnos Todo esto va pasando En la vida Dice Constantemente Experimentamos Antibajos En cierto sentido Hemos dominado El acto De ser desequilibrados Sin embargo La pregunta es ¿Qué debemos hacernos? Dice ¿Qué tan lejos podemos llegar Antes de colapsar? Es decir En el proceso De una acción En el proceso De un acontecimiento En el proceso De una meta En el proceso De un duelo ¿De qué manera ¿De qué manera nos preparamos Antes? ¿De qué manera reaccionamos? ¿Y cómo llegamos al fin De una meta propuesta? Dice La mayoría de nosotros Nos hemos encontrado Cara a cara Con el límite En algún punto De nuestras vidas Si esto ocurre De forma regular Nos vemos forzados A alcanzar un estado Que conocemos Como quemados Dice En que somos Increíblemente Ineficientes Debido a la falta De ánimo ¿Cómo nos desempeñamos A nuestro máximo potencial Mientras nos mantenemos Saludables Y prevenimos Los periodos De agotamiento En el que nos sentimos Quemados? Fíjate que me gustó Mucho este término Te lo voy a mandar También Al final de la presentación Para que puedas leerlo A detalle Porque tiene Un contenido Muy importante Dice De ello La hablaremos a continuación ¿Qué son los adaptógenos? Dice aquí Entonces Nosotros podemos ver Que los adaptógenos Dice El término Fue acuñado Recientemente En realidad Estos compuestos Se han utilizado Durante miles de años Y se debe A su abundante Presencia De la naturaleza De hecho El término adaptógeno Fue adaptado Posteriormente Para describir A una sustancia De origen natural Dice Entre sus sustancias Tenemos a las hierbas Adaptogénicas Que son componentes Integrales Del uso tradicional Chino Y ayurvédicos Lo que no Es sorprendente Ya que ambos sistemas Enfatizan La importancia Del equilibrio Aquí nos habla mucho Acerca De como La medicina Ayurvédica La medicina Oriental La china La japonesa ¿Verdad? La vietnamita Existen grandes corrientes De que adaptan Estos conceptos Mira aquí está Digo que te enseñé Hace unos momentos Ah no se puede ver Discúlpame Ahí te va Le damos aquí La función de la pantalla Y le decimos Que duplique Ok Mira Aquí está lo que te estoy Leyendo A ver Duplicado Mira Aquí está la página Para que puedas ver Ahorita te lo voy a mandar Como te digo Y aquí vamos Mira Dice aquí Dice Como puedes ver La infografía Es decir Información En un gráfico Dice de arriba Aun cuando un verdadero adaptógeno Produce un efecto de equilibrio No específico La realidad Es que la química De estas plantas Es demasiado Demasiado Compleja Para producir Un efecto Puramente homogéneo Es decir De que manera Este Dijera una persona Oye Ah entonces Si tomas un adaptógeno Solamente va a ser Una función energética O solamente Va a ser una función Relajante Pues no De ahí viene El concepto De adaptación De poder tener Una inteligencia Específica Para poder reconocer Lo que al cuerpo Le está faltando Pero tiene que estar Presente la planta Tiene que estar presente El estímulo químico Fisiológico Que aporta Cada una De estas bases Cervales Si por ejemplo Si usualmente Eres una persona Con mucha Con una muy alta Energía Y encuentras Difícil Relajarte Probablemente Reaccionarías Mejor A las hierbas Adoptógenas Del lado Calmante Del espectro Sin embargo Si eres del tipo De persona Que lucha Por poner Su mente En marcha Y enfocada Entonces Es probablemente Que te beneficies Más de las hierbas Adoptógenas Del lado Energizante Del espectro ¿Ves? Fíjate que esto Es muy importante Porque En la variedad De los temas De los contenidos Que hemos tenido En el día De hoy ¿Verdad? Este Nosotros tenemos Que conocer También a nosotros O sea A veces decimos Oye Héctor Ah bueno Es relajante Yo necesito relajación Si pero ¿Cómo eres tú? No es que duermo 12 horas Ah caray Pues entonces Más que relajación Necesitas una activación ¿Verdad? Una función Que pueda Tanta energía Retenida Acumulada Se disipe O se active Para que tú puedas Tener más periodos Activos durante el día Sin afectar tu salud Dice Por encima de esto Y su efecto de equilibrio Los artógenos Pueden combinarse Fantásticamente Con otros compuestos Por ejemplo Dice Bacopa Monieri Podría suavizar La sensación De nerviosismo Que produce la cafeína A los individuos Que son sensibles A sus efectos No obstante Alguien que está Más acostumbrado A la cafeína El Panac Ginseng Podría usarse Para reforzar Sus efectos energéticos ¿Ven? De que manera Era la dualidad Que estamos manejando ahorita Ok Vamos a ver Que nos dice Por aquí La gente Dice El nutriógrafo Se utiliza Invitación A la armonía Paz Tranquilidad Y con esos ingredientes Adicionales Ayudan A un equilibrio total Del cuerpo Ya con buenos comentarios De personas Que lo estamos Tomando Ashwagandha Gracias Excelente Colega Dice Security Balta ¿A partir de qué edad Se puede recomendar? ¿Recuerdas Security No sé Tuviste la oportunidad De ver las transmisiones Anteriores Pero decíamos Que se pueden tomar En el caso de los niños Cuando tienen una afección ¿Verdad? Desde el año de edad Si tiene déficit de atención Si tiene Algún trastorno Este De Del sistema Cognitivo Alguna falta Para procesar El conocimiento Alguna cuestión De Autismo Se puede dar En dosis Comentaba Por ahí La doctora Liliana De 1.5 mililitros Este Por la mañana Es una buena dosificación Y una forma De utilizarlo Para un problema En específico Entonces Con todo gusto Te compartimos En la presentación Viene la tablita De recomendaciones Para que tú Lo puedas También conocer Específicamente Iracema Dice Excelente Capacitación De muchísima utilidad Gracias Iracema Este Patsy Michel Excelente Capacitación Libra Tun También nos está Viendo Y Nuestra Nutrón Si se siente Un calorcito Por dentro Activa La energía Nos relaja Al tomarlo Felicidades A la química Lourdes Quintero María Isabel Soberanis Buenos días Gracias por todo Lo que nos compartes Gracias Un placer María Isabel Virginia Muchas gracias Excelente Lupita Y Alvin Naranjo Dice En diciembre Tuve el virus Y me dejó Mucho estrés Mareos Y desequilibrio Bueno Es una excelente Forma De que lo puedas Utilizar Fíjate que Esta información Nos ayuda Para que también Podamos conocer Nosotros La dosificación Que requerimos Durante el día Pero también De que manera Podemos utilizarlo Y te voy a compartir Otra información Que tiene que ver Con las funciones De cada una De las plantas Aquí Esta imagen Nos brinda Que es Algo que me gusta Mucho compartirlo De ustedes Algo en extracto Para que no Tengan que leer Digo Es bueno leer ¿Verdad? Pero mira Aquí se muestra Una tablita Que ahorita La voy a hacer Grande Para que tú La puedas ver Mira Esta Nos dice Nos dice De que manera Un punto neutral El yin y el yang Ya el concepto Es un poquito más De la medicina Tradicional De cuestiones Holísticas Pero tenemos Una Haga de cuenta Como la del ph Donde están Los extremos Hacia la calma Donde está La chisandra La guaganda En el eutero En la parte neutral Junto con el reichi Y luego En la parte De actibular Estimulante Está la rodola Rosea Y el ginseng Entonces Ve como también A través de esta imagen Tú puedes tener El conocimiento De cuáles Adaptógenos Te van a ayudar A estimular La relajación Y cuáles te van a ayudar A estimular La energía ¿Ok? Y por otra parte Aquí en En aquel que tú ves allá Dice ¿Qué son las plantas Adaptógenas? Este ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus beneficios? Entonces Todo esto Queridos amigos Nos ayuda Para que ustedes Puedan saber De forma directa Cuando van a elegir Uno u otro De los productos ¿Cuáles son sus diferencias? Espero que Con las definiciones Que vimos el día de hoy Con la utilización De los ingredientes Que vimos el día de ayer Mira aquí están Aquí está la tablita Que la vas a tener El día de hoy La tabla Valor nutricional Las combinaciones De los diferentes problemas De la ashwagandha Toda la Toda la tabla Este Nutricional Todos los La Este Información De cada uno De los ingredientes Cómo se define Cómo se combina Cómo se utiliza Las principales dudas De las recomendaciones Todo esto Lo vas a poder tener El día de hoy Es un material Que creo muy importante Que te puede servir Así que Si tú deseas recibirlo Mándame un mensajito Al 81-12-84-3358 O mándame un correo A h arroyo Con doble r y con y Arroba neovita Punto com punto mx Y con todo gusto Te comparto Esta importante información Que vimos el día de hoy Espero que sea De mucha utilidad Para ti Te dejo descansar Te dejo relajación Te deseo paz y bienestar Con la goganda elix En todo momento Y paz y energía Si lo que requiere Esta activación Con mi edad elix Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video